Cuando la noche llegue y la tierra se oscurezca Y de la luna la única luz nos alumbre No tendré miedo, no, no tendré miedo, no Mientras estés aquí a mi lado esperando Oh darling, darling, espérame Quédate a mi lado, sí, quédate a mi lado Esperando, esperando Sin el cielo que miramos podría caer Y las montañas cederían ante el mar No lloraré, no lloraré No derramaré una lágrima Mientras estés esperando a mi lado Oh darling, darling, espérame Quédate a mi lado, sí, quédate a mi lado Esperando, esperando, esperando No lloraré, no lloraré, no lloraré Oh darling, darling, espérame Quédate, quédate a mi lado Quédate, quédate a mi lado Quédate ahora a mi lado Si alguna duda Si alguna duda tienes hasta hoy Yo, yo te apoyaré Oh sí, quédate a mi lado Quédate ahora a mi lado Oh sí, quédate a mi lado